En el video de hoy vamos a entrar a la casa de Peppa Pig a las 3 de la mañana en Minecraft Vamos a entrar en la casa secreta y veremos si nos pasa algo extraño o paranormal a las 3 am ¿Encontraremos a PeppaPig.exe? ¿Conseguiremos sobrevivir a esta aventura? Quédate hasta el final del video para descubrirlo y ver si PeppaPig.exe es real Y comenta Peppa Pig Mi nuevo juego SuperCranman ya está en la Play Store de manera gratuita Es un juego tipo Minecraft que cuenta con muchos más biomas, nuevos animales y tiene super bosses Este juego cuenta con más de 60 animales como los tigres, elefantes y pingüinos Además tendréis animales de mar como los tiburones o las ballenas Tener cuidado con los super bosses que son muy peligrosos como el yeti o la super araña Si quieres vivir la aventura más divertida y extrema descarga SuperCranman ahora mismo en el enlace de la descripción O buscando SuperCranman o Frozen Studio en la Play Store Así que pon una buena reseña de 5 estrellas y compártelo con todos tus amigos para jugar este increíble juego Y bueno ya estamos en Minecraft y como veis ahí tenemos al lado de esta aldea la casa de Peppa Pig Y bueno vemos que aparentemente se ve que no hay nadie solo hay ahí unos espantapájaros Que bueno creo que lo utilizan para que literalmente pues no vayan los pájaros y eso a la casa de Peppa Pig Y bueno es un poco terrorífico porque solo en las películas de miedo salen los espantapájaros Pero bueno que se le va a hacer Así que tenemos aquí la casa de Peppa Pig y vamos a entrar a las 3 de la mañana Pero antes de entrar tenemos que bueno armarnos por si puede aparecer pepapig.exe Que según la teoría que he descubierto por internet dicen que si entramos a las 3 de la mañana a la casa de Peppa Pig Pasa algo muy terrorífico y bueno ahí está la casa de Peppa Pig Que bueno no se ve a ningún Peppa Pig por aquí Pero bueno si se ven un montón de aldeanos Y bueno aquí está mi casa que este aldeano me la está robando Oye aldeano quien te ha dado permiso para entrar a mi casa Voy a tener que poner un cerrojo Y bueno aquí tenemos todas las armas que vamos a utilizar para defendernos de los Peppa Pig Si aparecen claro Así que vamos a ponernos todas estas armas Y nos vamos a poner las balas en el inventario que son muy importantes Y nos ponemos también las manzanas que también las manzanas nos van a servir por si nos atacan Pues bueno nos vamos a poner la armadura Que bueno que creo que la armadura nos la vamos a poner cuando si algún Peppa Pig aparece Así que por ahora no nos la vamos a poner Y tenemos por aquí un coche que lo vamos a utilizar en caso de que tengamos que huir de aquí Bueno como veis es un coche pequeñito para mi que está muy guay Así que bueno lo vamos a dejar por aquí para que en caso de que tengamos que escapar De la casa maldita de Peppa Pig pues podamos huir rápido Y bueno según dice la teoría estos aldeanos pues se pusieron aquí Para proteger básicamente las aldeas de al lado Porque dicen de que esta casa vale Desde que está aquí construida Pues han empezado a aparecer cosas muy terroríficas y malditas en esta aldea Como por ejemplo dicen de que aparecen Peppa Pig de este pozo maldito Y bueno los aldeanos están muy asustados así que si queréis que descubramos Si entrando aquí a las 3 de la mañana aparece algún Peppa Pig O algo decírmelo porque podemos hacerlo Pero bueno vamos a ir a la casa de Peppa Pig aunque no son las 3 de la mañana Pero vamos a intentar ver a ver si vamos algo extraño Que por cierto esto que es madre mía Que hay unas escaleras aquí en el aire A ver esto es real Pero que es esto Esto es un bug de Minecraft Madre mía estamos empezando a ver cosas malditas Y bueno ya empezamos a encontrar Los espantapájaros que son muy terroríficos Dios mío Que terroríficos son de verdad Porque tienen espantapájaros si no tienen cultivos Eso es muy extraño porque dicen Que bueno que ponen esto en las películas de miedo Porque tienen cultivos Y para que no vengan los pájaros y se coman los cultivos Pero aquí no hay ninguno Bueno parece esto que está bastante abandonado Y bueno aquí hay una señal que pone No entres aquí a las 3 de la mañana Ay no chicos Madre mía ya empiezan las cosas paranormales Prohibida la entrada Bueno si me dices que está prohibida la entrada Me entran más ganas de entrar A ver vamos a entrar Parece que no hay nadie por aquí Aparentemente No chicos que es esto Que hay cabezas dentro de la casa Ay no que miedo A ver vamos a intentar entrar Están cerradas las puertas No podemos entrar Madre mía hay un montón de sangre por ahí Oye parece bastante abandonada esta casa Y no se abre ninguna de las puertas Oye y no puedo entrar aquí Hay como una pared invisible Oye que cosa más extraña Yo creo que lo que vamos a tener que hacer Básicamente Bueno primero vamos a probar las armas que funcionen Pero bueno no quiero probarlas con los pobres aldeanos Pero habrá que hacerlo Porque si no no vamos a saber Si funcionan para matar a Básicamente a los Peppa Pig Así que perdón aldeano Voy a tener que utilizar este experimento A ver si funciona ¿Vale? ¿Vale? Si funciona Vale Conocimiento de la muerte Ya he matado a una persona Bueno Estas armas van por niveles Cuanto más personas elimino Pues más niveles tiene Así que Bueno Perfecto Ese estaba de mal humor Matan bastante rápido las armas Vamos a ver si a los Peppa Pig Los mata también Rápidamente Porque bueno No sabemos todavía Lo que nos vamos a encontrar Dentro de la casa Pero tenemos que estar muy armados Y también tengo la minigun Que es bastante buena Mirad Chicos mirad Pum Madre mía Como dispara Uy le he roto el cristal A ese pobre aldeano Perdón aldeano Le he roto los cristales Es que es demasiado buena Y también tenemos por aquí Un arma cuerpo a cuerpo Por si se nos acaban las balas Pues podemos pegar Mano a mano Así que Que bueno Yo creo que Uy chicos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Madre mía ¿Qué es eso? No Que miedo Dios mío Que Que Pero Que cosa más extraña Pero ¿Qué es eso que se ve en la ventana? Bueno Chicos Yo creo que Literalmente Están empezando a aparecer Cosas paranormales Yo creo que nos vamos a quedar aquí Y vamos a grabar la pantalla Hasta que se haga de noche Para ver si pasa algo paranormal O algo extraño Pero ya estamos empezando a ver Cosas muy raras Aunque no sé que es eso la verdad Bueno Vamos a dejar aquí la cámara Y vamos a ver si pasa algo extraño O paranormal En minecraft Hasta que se hace de noche Y bueno chicos Aquí estáis viendo las grabaciones De mientras yo tenía el minecraft abierto Y mirad Como se ve Arriba a la izquierda En la ventana Unos pepapis con sangre Da mucho miedo Y bueno Estamos en cámara rápida Y ya se ha hecho de noche Y bueno Es literalmente Son las 2 de la mañana En el que empiezan a pasar Cosas muy extrañas Como veis A la derecha Arriba Se ve una presencia espiritual En la ventana Da muchísimo miedo Pero lo peor de todo Viene ahora chicos Vais a ver Como se pone La pantalla en negra De mi minecraft Como fallando Y se ve como borroso Como si Estuviera dando Interferencia En mi minecraft Es muy extraño Y como veis Mi minecraft Pues como que Se pone Abriendo y cerrando El inventario Es muy extraño Y empieza a temblar La pantalla Es de verdad Muy extraño Y veis como se ve En el espantapájaros Unos ojos De color rojo Da muchísimo miedo Y son En los 4 espantapájaros De verdad Que da muchísimo miedo Esto Y como de repente Se empieza Mi skin Como a buguear Mirad Ahí se ve El sol Y el de noche Y bueno Ahora mismo Ya no Está pasando Absolutamente nada Se quitan los ojos rojos De los espantapájaros Pero sigue bugueándose Mi skin Y dando como No sé Es muy extraño Como si alguien Estuviera tocando Mi teclado De verdad Y mirad Como ahora se ve La puerta abierta De la casa De Peppa Pig Da muchísimo miedo Dios mío Se ha abierto la puerta Y literalmente No hemos visto nada Y bueno Mi skin Empieza como a dar salto De una manera Muy paranormal Y claro Ahora mismo Yo estoy flipando Con estas grabaciones De que la puerta Está abierta De los ojos rojos De la presencia Y bueno Vamos a ir Al Minecraft Porque de verdad Vamos a ver Que nos encontramos A las 3 de la mañana En la casa De Peppa Pig Y bueno chicos Ya es de noche Y literalmente Ya estoy en Minecraft Y después de haber visto Todas las grabaciones De verdad Que estoy muy asustado Por entrar a la casa De los Peppa Pig Que literalmente Han abierto la puerta Y mirad Ahí en las ventanas Se ven unos Peppa Pig Punto exe Que de verdad Me da muchísimo miedo Normal que ponga aquí Prohibida la entrada Literalmente Ahora mismo Estoy muy asustado Y bueno Se ve que todos Los aldeanos Ya se han ido Para sus casas Y están escondidos Porque hasta ahora Es a la hora Maldita La que salen Los Peppa Pig Y literalmente Ya son casi Las 3 de la madrugada Y bueno Vamos a venir por aquí Uy Un libro Que es esto man Me han dejado un libro Los Peppa Pig O este libro Ya estaba aquí Bueno Vamos a entrar Madre mía Una cabeza Que miedo Bueno Vamos a ver el libro Que pone Que de verdad Que estoy muy asustado No quiero ni cerrar la puerta Por si pasa algo Poder salir Rápido 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 Que por cierto Creo que debería de poner el coche Muchísimo más cerca Bueno Vamos a poner el coche más cerca Y vamos a leer A ver que pone en este libro Porque se titula WDAA No se lo que significa Si es algún lenguaje De No se Encriptado o algo Pero bueno Vamos a poner el coche por aquí Y vamos a ver lo que pone Los Peppa Pig Han sido infectados Por un virus Y ahora se quieren comer A todos los niños Ayuda No chicos Que es esto Esto lo habrá escrito Alguna persona Que ha intentado Combatir con los Peppa Pig Y no ha podido Y ha sido por culpa De un virus Y ahora se quieren comer A todos Bueno Literalmente Yo en esta noche Voy a intentar Acabar con ellos A ver Vamos a abrir aquí A ver Ah chicos Madre mía Están los Peppa Pig Dios mío Vienen todos a por mí No, no, no Chicos No, no Que me matan Que me matan Que me matan Dios mío Tienen muchísima vida Y encima Pegan muchísimo A ver Quitan muchísima vida Mirad Dan muchísimo miedo Mira eso Ay no, 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 no Pero que es esto Que este Peppa Pig Da muchísimo miedo Morir, morir, morir Vais a morir Peppa Pig Tienen muchísima vida Creo que este reto Va a ser demasiado difícil Pero bueno Yo creo que yo puedo Yo puedo contra ellos Porque yo soy muy bueno Y tengo armas muy buenas Así que vamos a intentar matarlos A ver si podemos contra ellos Vale Ya hemos matado a uno Perfecto Ahora vamos a meter A este Peppa Pig de aquí Que se ve Que tiene más vida que el otro Porque literalmente Le estoy dando más bala Y no mueren Bueno Ya están muertos Que literalmente Da muchísimo miedo Mirad Tienen la boca muy grande Y claro Para comerse a los niños Por eso tienen la boca tan grande Tiene sentido lo que ponen en el libro Bueno Vamos a venir por aquí Perfectamente Vale, bien A ver Vamos a entrar con mucho cuidado Porque literalmente Son demasiados Peppa Pig Y voy a tenerlo muy complicado No No, 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 no Vamos a cerrar esta puerta Vamos a cerrar esta puerta Vale, cerrada la puerta No Que son muchísimos Rápido, rápido Chicos Tenemos que salir de aquí Que me van a matar Y si muero Pierdo el reto Vale Mirad Son un montón Es que como voy a matarlo Bueno Mirigan Venga Vais a morir Peppa Pig .exe No vais a poder contra mi Literalmente La historia de los Peppa Pig Es bastante extraña Y no entiendo el porqué El virus les ha afectado Y ahora se quieren comer A todos los niños No sé el porqué Pero bueno Lo que sé Es que yo voy a salvar A todo Minecraft Que por cierto No me he puesto la armadura Y por eso me están quitando Bastante vida Así que ahora Cuando matemos A estos Peppa Pig Vamos a quitar A quitar estos Peppa Pig De aquí Y nos vamos a poner La armadura Para que así No nos quiten Tanta vida Porque Dios mío Es muy difícil Matar a todos estos Vale Venga Morir Morir No Están viniendo Al poblado De la aldea No Aldeanos Salir de aquí Rápido Vale Me voy a poner La armadura Rápido La armadura Vale Perfecto Ahora 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 No me quitan Tanto Venir Por aquí Que esta arma Cuerpo a cuerpo Quita bastante vida Venir Peppa Pig No Que miedo Dios mío Son muchísimos Hay que ver Rápido 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 Vale Vamos a pegar Pum Pum Morir Morir Venga 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 Morir Vale Ya he matado a uno Perfecto Vale Ya he matado a tres Madre mía Estamos matando a los Peppa Pig Bastante bien Chicos Bueno Eso porque no hemos entrado Todavía a la sala secreta Estos son los primeros Que hay aquí Pero Dios mío Literalmente arriba Hay más Peppa Pig Y yo creo que me van a dar Muchísimo miedo Que habrá en la sala secreta De los Peppa Pig Arriba Bueno ahora lo veremos Porque vamos a entrar Vale Vamos a entrar Está abierta Vale Está abierta Está abierta Vale Morir 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 Vale Han cerrado la puerta Habéis visto Han cerrado la puerta No quieren que entre a la casa De los Peppa Pig Están ahí escondidos Y no quieren Bueno Venga Muere Peppa Pig Muere Venga Vamos Vale Le damos con la minigun Que estas armas son demasiado buenas Vale A ver Vamos a entrar con mucho cuidado Vale Vamos a intentar Vale Vamos a abrir Bueno Vamos a entrar Madre mía Que son Peppa Pig Punto X Gigantesco Dios mío Madre mía A ver Vamos a venir por aquí fuera Y vamos a verlos a través de la ventana Son gigantescos chicos Vamos a romper los cristales Y vamos a matarlos Venga Venir 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 Que vais a morir todos Madre mía Tienen la boca muy grande Para así comerme Y yo no quiero Así que venid para acá Porque vais a morir todos vosotros Mirad los ojos Dan muchísimo miedo Y porque son más grandes Creo que van evolucionando Conforme voy pasando los niveles Porque si os dais cuenta Hay distintas habitaciones Y pues yo creo que esa de ahí Es el nivel 1 Y esta de aquí ya es el nivel 2 Así que venga 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 Vamos a darles con el rifle Que ya se me han agotado las balas De sus fusiles Así que vamos a recargar el arma Y vamos a darle En toda la boca Venga Morir Pepapig.exe Vamos chicos Se hemos matado Y madre mía Hay un montón de sangre Y hay cabezas Eso seguramente Sean de algún vecino Que habrá venido a esta casa Porque tendrá curiosidad Como yo Y claro Al no tener armas Pues lo han matado Madre mía Pobrecitos Oye Esta puerta Hola Que hay ahí Pepapig.exe Madre mía Morir 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 Ay no 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 Lo voy a matar Cuerpo 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 Ven para acá No vas a poder contra mi Pepapig Que si os dais cuenta Son diferentes Pepapig Hay diferentes Hay algunos grandes Otros con boca grande Bueno Otros son más altos Ven 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 Pepapig Venga Y tienen muchísima vida Lo que sé es verdad Es que los grandes Creo que han muerto más rápido No sé el por qué La verdad Pero bueno Vamos a darle por aquí Porque Dios mío Hay que descubrir Que hay en la parte de arriba Vale Venga Perfecto Vale Vamos a recargar el rifle Vale Bien Vamos a cerrar esta puerta Por nuestro bien Y vale Vamos a intentar Subir A ver si vemos algo ¡Eh chicos! ¡Madre mía! ¡Que hay más Pepapig! ¡Madre mía! Vale Vamos a abrir la puerta Y nos vamos por aquí ¡No! ¡Que me matan! ¡Que me matan! ¡Que me matan! ¡Que me matan! ¡Son 3.000! ¡Dios mío! Vale Vamos a recargar el rifle Y vamos a darle en toda la cabeza Ven por acá Pepapig.exe ¡No vais a poder contra mí! Vale Por ahora No me han quitado tanta vida Así que Menos mal Porque bueno La verdad que Estamos pudiendo contra ellos Lo que sí es verdad Que ya son las 3.33 de la mañana Y dicen que hasta ahora Es cuando aparece El Pepapig Más poderoso Así que bueno Esa es la teoría No sabemos si es real Lo que sí es verdad Es que ¡No! ¡No! ¡Que no! ¡No puedo ir por allá! ¡Madre mía! Vale Muerto 1 Ya hemos matado 1 Solo nos quedan 3 Matamos a estos 3 Y ya subimos arriba Por las escaleras A ver si encontramos La sala secreta ya De Pepapig A ver si Encontramos No sé Algo Algo para normal ¡Venga! ¡Morir Pepapig.exe! Vale Ya hemos matado a estos de aquí Así que vamos a venir A esta habitación Que hay más Pepapig Que tenemos que matar Para poder subir arriba Porque si no No estaríamos avanzando bien En los niveles Así que vamos a matar A estos Pepapig Y ahora vamos a subir arriba Venga Venid Venid a por mí No podéis No podéis Madre mía Estamos rompiendo Los cristales de la casa Esperemos que no venga Ningún Pepapig enorme Ni nada Por ahora son pequeñitos Así que bien Vale Me quieren comer Literalmente Que miedo tengo Que estos Pepapig Me quieren comer Ven para acá Pepapig.exe Que no te vas a salir Con la tuya Toma Te voy a dar En toda la boca Vale Recargamos un poco el arma Y le damos Venga Muere Pepapig No Que me está quitando mucha vida Vale Uf Menos mal Vale Pues parece que ya Hemos matado A todos los Pepapig De la planta baja Así que Ahora vamos a subir A la parte de arriba Porque en esta parte Ya hemos matado Lo que habían aquí Porque me habían seguido Hasta afuera Así que Vamos a comer Las manzanas Que bueno Lo bueno Es que no me quitan Tanta vida Gracias a la super armadura Que tengo puesta Que es una armadura Muy buena Así que Bueno Vamos a abrir por aquí No chicos Madre mía Habéis visto eso Que hay un montón De cabezas Y de sangre En las habitaciones Dios mío Que les pasan A los Pepapig ¿Por qué os han infectado Un virus? Tengo que cargarme A todos los Pepapig Para que así No se coman A los niños Que pobrecito Vale Vamos a entrar rápido Aquí Vale No Que hay uno Ven Ven para acá Venga Le disparamos en la cabeza Vale Bien Le está dando los disparos Pero me está quitando Todos los corazones Que tengo dorados Vale Ven para acá No vas a poder contra mí Venga Vamos a darle Mirad chicos Habéis visto De que justamente A la derecha Ahí tenemos una cabeza Y otras dos en la pared Vale Muere Uy Uy Madre mía Que han reaparecido Por la cara Ahí Venir a por mí Que han reaparecido Vale Vamos a recargar el rifle No Que me mata Que me mata Ven Ven Venga Te disparo Peppa Pig Oye Que son muy No Que se me ha caído el arma Que se me ha caído el arma No 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 Vete Vete No me vas a robar el arma No me vas a robar el arma Peppa Pig Vale Recargamos Vamos para abajo Que estos son demasiado poderosos Le vamos a darle la cabeza Que le quita más vida Vale Bien Tenemos que hacer un plan Para subir arriba Y poder matarlos a todos Porque me está costando demasiado Vale Perfecto Muerto Vale Bueno Vamos a entrar Y vamos a recargar ya las armas Que ya tengo balas Así que vamos a abrir las puertas Porque literalmente Vamos a ver si hay algún Peppa Pig Vale Vamos a matarlo Madre mía Creo que están tocados de vida Vale Así que Vale Bien Perfecto Ya hemos matado a los dos Y vamos a entrar aquí Y mirar Hay tres cabezas Da muchísimo miedo Esto de haber entrado a las 3 de la mañana A la casa de Peppa Pig No ha sido buena idea Pero bueno chicos Ya que estamos aquí Tenemos que salvar A los pobres aldeanos Que están sufriendo el acoso De estos Peppa Pig Punto exe Venga Morir Venga Voy a disparar No vais a poder Contra mi Vais a morir todos No se me ha quedado Vale Recargo 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 Venga Te doy en la cabeza Vale bien Le damos a los tres Que vienen los tres a por nosotros Vale perfecto Vale Ya están los tres muertos Queda alguno más Vale creo que Ya los he matado a todos No Que me matan No chicos Chicos que me matan No 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 Le tengo que dar No Me matan Me matan Me matan Son demasiado poderosos Vale Bien Le matamos Vamos Madre mía No puede contra mi No puede contra mi No 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 Voy a recargar la alarma Vale Vale Muere 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 Por cierto Me voy a quitar la armadura ¿Cuánto me quita si me quita la armadura? ¡Hala! ¡Madre mía! ¡Que me quita muchísima vida! Menos mal que tengo esta armadura Si no hubiera muerto Que por cierto ¿Aquí quién vivía? Porque hay una cabeza Y hay una cama rosa ¿A quién han matado? Bueno Vamos a venir por aquí Vamos a recargar Que parece que hemos Liberado ya La casa de PeppaPig.exe Y creo que hemos ganado ya este reto De entrar a las 3 de la mañana A la casa de PeppaPig Pero no Siguen habiendo PeppaPig ahí arriba ¡Madre mía! Son muchísimos Vais a morir No vais a poder contra mi Venga vamos Vamos Madre mía ¡Y Dios chicos! ¿Qué es eso? ¿Qué es el PeppaPig supremo? No Me tengo que poner la armadura Dios mío Sin armadura me matan Sin armadura me matan No No Me matan Me matan Voy a comer manzanas doradas Vale Perfecto Voy a intentar matarlo Pero se ve que tienen muchísima vida Y que han vuelto a reaparecer Claro En esa ventana no he mirado yo Vale Venga PeppaPig Vais a morir No vais a poder contra mi Vale Vamos a intentar matar Al PeppaPig grande Que creo que es el más difícil de matar Que es el supremo Vale Vamos a matarlo No Me está quitando mucha vida Dios mío Y se me ha ha quedado el juego Vale Rápido 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 Tengo que matarlo Irme de aquí Que me está pegando Y me está quitando muchísimo daño No Chicos Voy a morir No Me ha matado el PeppaPig Punto exe Rápido chicos Tengo que venir aquí Y coger las cosas que tenía Vale Le disparamos Le disparamos al PeppaPig supremo Vamos Hemos podido contra el PeppaPig supremo Pero ahora tenemos que matar A los pequeñitos Para así poder irnos De esta casa maldita Que literalmente Está muy maldita Si os encontréis En la casa de PeppaPig Ya sabéis que no tenéis que venir Porque mirad lo que pasa Empiezan a salir Un montón de PeppaPig Punto exe Que tienen muchísima vida Vale Me queda el último Me queda el último Venga Lo mato Lo mato con esto Vamos Le doy en la cabeza Vamos Muere por favor Que ya acabe la maldición Uy Que se me van las balas para arriba Vale Le mato con el rifle Pum 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 Venga Disparo Vamos Chicos Hemos podido liberar La casa de los PeppaPig Punto exe Y pone que no entres aquí A las 3 de la mañana Pero yo he podido Y he podido matar a todos Eso sí Ha sido un reto muy difícil Así que todo el mundo Tiene que darle like Al vídeo Suscribiros Y dejar un comentario Que os ha parecido Este vídeo Y por cierto chicos ¿Dónde está mi coche? Madre mía Que mi coche está allí ¿Quién se lo ha llevado? Seguro que ha sido Algún PeppaPig Punto exe Así que nos vamos a ir ya De este vecindario Maldito Aldeanos Salir de aquí Así que Venga Me monto en mi coche Y nos vamos a ir de aquí Venga Vamos